la divisibilidad ya explica ya lo que era la divisibilidad por ejemplo, 13 entre 2 da 6 y el resto es 1 eso quiere decir que 13 no es divisible entre 2 sin embargo, si yo divido 14 entre 2 me da 7 y el resto es 0 con lo cual, 14 si es divisible entre 2 y se dan 3 relaciones 14 es divisible entre 2 de algo te acordaba puedo decir que 14 es múltiplo de 2 y que más y que 2 es divisor de 14 porque yo puedo dividir 14 entre 2 bueno, pues hay unos números especiales ¿no sería 2 es múltiplo de 14? no, 14 el más grande es múltiplo del otro el más grande es múltiplo del ciclo y el ciclo es divisor del grande si la división da 0 bueno, pues hay unos números especiales que se llaman números primos ¿qué característica tiene? que solo se pueden dividir entre sí mismos la unidad por ejemplo, el 2 es primo el 3 es primo el 4 no porque se puede dividir entre 2 el 5 es primo el 6 no el 7 es primo el 8 se puede dividir entre 2 el 9 se puede dividir entre 3 el 10 se puede dividir entre 2 entre 5 el 11 es primo el 13 es primo el 14 no el 15 no el 16 no el 17 sí es primo el 19 también bueno, pues con estos numerillos os voy a explicar el otro día de dónde salen se puede factorizar un número ¿qué es factorizar un número? ¿qué es factorizar un número? expresarlo como producto de números primos y vamos a empezar con algunos que son facilitos de factorizar por ejemplo, el 4 se pone una rayita y se empiezan a probar con los números primos se puede dividir entre 2 sí, ¿no? y da 2 y el 2 se puede dividir entre 2 y da 1 y cuando llegas al 1 es terminado ¿vale? entonces tú puedes decir que el 4 el 4 es 2 por 2 o 2 al cuadrado ¿vale? el 6 el 6 se puede factorizar lo puedo dividir entre 2 y entre 2 da 3 el 3 ya no se puede dividir entre 2 pero si el siguiente número primo que es 3 1 y entonces puedo decir que 6 es 2 por 3 venga, un número grande el 20 el 20 se puede dividir entre 2 ¿sí o no? y queda 10 el 10 se puede volver a dividir entre 2 y queda 5 tengo que ir buscando el siguiente número primo ¿se puede dividir entre 3? no paso al siguiente ¿se puede dividir entre 5? sí y ya ha llegado a 1 entonces puedo decir que 20 es 2 al cuadrado por 5 a mala leche que yo soy muy mala persona el 180 número grandote ¿cómo voy? pues yo voy probando con el 2 con el 2 hasta que no pueda más 180 entre 2 90 90 entre 2 45 ya no puedo dividir entre 2 pero si entre 3 45 entre 3 es 15 15 entre 13 puedo volver a dividir es 5 y 5 ya es primo así que 180 es una barbaridad 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 ¡Hala!